En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. TEDECOM, empresa líder en Teruel en instalación de sistemas de seguridad y prevención y protección contra incendios. En TEDECOM contamos con el certificado ISO 9001 que asegura la calidad de los servicios que ofrecemos. Puedes ponerte en contacto con nosotros para informarte de todo lo que podemos hacer por ti. Protege tu vivienda y tu negocio con TEDECOM. Comienza el curso. Comienza también la Universidad de la Experiencia. Lo ha hecho hoy con una lección inaugural a cargo de Justicia de Aragón, Ángel Dolado. Por eso vamos a aprovechar para conocer un poco más estas iniciativas. En este caso queremos hablar con el director de la Universidad de la Experiencia, con Santiago Gascon. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Queremos hablar con usted para que nos cuente, aunque mucha gente ya sabe qué es esta Universidad de la Experiencia, pero vamos a explicarlo porque considero que es muy interesante y además es muy necesario. Sí. La Universidad de la Experiencia, que hoy cumple 18 años en la Universidad de Zaragoza, en Aragón, trata de cubrir una necesidad básica que es la del aprendizaje a lo largo de la vida, tengamos la edad que tengamos. Afortunadamente, pues cada vez vivimos más años. La gente, lo que antes se consideraban mayores, que son mayores pero están jovencísimos. Entonces, tratamos de cubrir, tanto para personas que no han accedido a la universidad, que tienen estudios primarios, como para personas que han accedido y quieren conocer otras ramas del saber, pues atendemos esta necesidad en 16 centros de todo Aragón, o sea, parte de las tres capítulos de provincia, y, bueno, pues ofertando todo tipo de cursos, desde ciencias, arte, historia, matemáticas, filosofía. Y lo que me gusta es vencer el miedo a las personas que dicen, es que las palabras universidad, experiencia, me suena que voy a llegar allí y no voy a estar a la altura. Pues la experiencia la ponen los alumnos, que son mayores de 55 años, no hay exámenes, y como habéis visto hoy en la conferencia inaugural, teníamos al Justicia de Aragón, todo el mundo podía preguntarle, no se juzga a las personas, simplemente yo quiero saber, pregunto, y ese es un poco nuestro lema. ¿Dónde se imparten las clases aquí en Teruel Ciudad y en qué otros municipios de la provincia se puede asistir? Bien, aquí en Teruel Ciudad, lo estamos haciendo dentro del campus, hasta ahora se venía haciendo, creo que se seguirá haciendo en el salón de actos de vicerrectorado del campus, pero este año se han matriculado más gente, entonces si tenemos problemas de espacio, pues nos iremos a un aula más grande, no es el problema. De las 16 localidades, en Teruel, solo tenemos, sí, en la provincia de Teruel, Teruel Capital y Alcañiz, que es uno de los centros más importantes. Animamos a que otras, yo qué sé, sobre todo cabeceras de comarca, que puedan acercarse personas, que es lo que vienen a ser las sedes en Zaragoza, en Huesca, pues de toda la comarca se acercan alumnos, bueno, pues estamos abiertos a recibir propuestas. Se nos queda gente fuera, sobre todo en Zaragoza Ciudad, pues porque nos faltan espacios, nos faltan aulas, falta presupuesto y falta personal para atender todo eso, pero es un reto que asumimos este año y que lo vamos a resolver. Bueno, hay que decir que no le hemos dicho, estamos en un marco muy bonito, como es el Colegio Mayor Pablo Serrano de la capital turolense. Santiago, yo le quiero preguntar también, en este caso, ¿cuántos alumnos pasan por las aulas de esta Universidad de la Experiencia, tanto en Teruel como en Alcañiz? Bueno, el total de Aragón este año tenemos más de 2.500 alumnos. Teruel era una plaza difícil, sabemos que es difícil en muchos temas, y lo digo como amante de Teruel que soy. En Teruel hay este año 67 alumnos y en Alcañiz, pues como rozando, sobrepasando por poquito los 100, no sé la capital, la cifra exacta. ¿Tienen que ser personas vecinos de más de 55 años o hay un, en fin, no hay un límite de edad para poder apuntarse? Y también, aprovecho y le pregunto, ¿siguen a tiempo de poder inscribirse? Bueno, el límite se pone por abajo, de 55 hacia arriba, o que estén jubilados, porque hay personas que se jubilan, por otras razones, antes de los 55. La matrícula finalizó ya, pero si hubiera alguna persona interesada, tanto en Teruel como en Alcañiz, pues diciendo que han visto este programa y que les ha interesado mucho, pues yo me comprometo a que tuvieran su plaza. Bueno, si alguien quiere hacerlo, ¿dónde puede ver más información exactamente sobre los cursos concretos? Hemos dicho un poco por encima de distintas ramas, pero ¿dónde hay más información? Sobre todo, bueno, es meterse en Internet y poner, por ejemplo, Universidad de la Experiencia. Ahí en la página ya salen las distintas sedes, entonces uno pincha Alcañiz, pincha a Steruel, te vienen los cursos, te viene el teléfono, la dirección, es decir, todas las personas mayores están ya conectadas a Internet, todas, y me dan clase a mí. Pues muchísimas gracias, Santiago, por hablarnos, por darnos a conocer un poco más de esta Universidad de la Experiencia. Gracias a vosotros. Y esta lección inaugural de esta Universidad de la Experiencia la ha impartido Justicia de Aragón, Ángel Dolado, al que agradecemos que nos atienda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues buenos días y ha sido un placer estar aquí en Teruel precisamente para inaugurar la Universidad de la Experiencia con temas que les puedan interesar a todos los turuenses. ¿En qué ha consistido? ¿De qué ha hablado en su lección inaugural? Nosotros los aragoneses nos caracterizamos por tener una serie de derechos históricos y esos derechos históricos se aplican hoy actualizados en el siglo XXI por nuestras leyes aragonesas. Y entonces lo que les he venido a explicar es cómo en el día a día, desde que nacemos hasta que fallecemos, se nos puede aplicar el derecho aragones desde un punto de vista práctico. Y eso es lo que les he intentado explicar. ¿Qué opinión le merece iniciativas como esta Universidad de la Experiencia? Para mí son básicas. El año pasado, recién estrenado como Justicia de Aragón, ya lo viví tanto en Alcañiz como también en Huesca, en Aragón, en Egea, en Monzón. ¿Y qué es lo que vi? Precisamente el interés que tienen personas que están ahora en torno a 55 en adelante de seguir aprendiendo y lo más importante, no estar solos, porque esto es una forma también de envejecimiento activo y lo más importante es que lo que adquieren también de conocimientos les sirve para difundirlo con sus hijos, con sus nietos. En definitiva, porque existe, pero si no existiera habría que inventarla. ¿Y qué tal la han recibido aquí en Teruel? Bien, bueno, yo en este año y medio ya he venido bastantes veces a Teruel y la verdad es que es muy agradable porque además yo creo que vivimos también más lentamente, pero de forma mucho más positiva, ¿no? Y luego la gente es muy amable en todos los lugares y ya digo que la acogida de Teruel siempre es muy satisfactoria. Pues que le tendremos pronto de nuevo por aquí, ¿no? Le gusta la provincia. Le tiene que gustar al final como Zaragoza o como Huesca, como Buen Justicia de Aragón. Así es, yo lo que intento es abarcar todos los pueblos. Intento no repetir porque si repito en algún pueblo seguro que me he dejado otro que luego me lo pueden echar en cara, ¿no? Y lo que intentamos es llegar a todo el territorio y sobre todo a las grandes capitales, sí, pero hay que llegar a todas las localidades para potenciar precisamente esa forma de combatir también la despoblación. Muchísimas gracias. Pues hasta cuando queráis y ha sido muy grato para mí poder atenderos.